Bienvenidos a todos muchachos, soy Dotes, vamos a ir buscando una partida en solitario mientras introducimos este que es el segundo video para el canal secundario de videojuegos de X Dotes estoy muy feliz por el apoyo que le dieron al primer video, muchas visitas para los suscriptores que somos y dos cositas antes de comenzar, la primera quiero que ya te suscribas, actives las notificaciones para que tu seas parte de los primeros mil suscriptores en este canal y la segunda, tengo pensado en hacer videos diarios de Fortnite, de videojuegos de los que ustedes quieran y para animarme a hacer esto, quiero que le den mucho amor a este video con bastantes likes y comentarios positivos y salió el bus muchachos, nos vamos a lanzar en Acres Anárquicos que es mi punto favorito y el objetivo de esta partida van a ser dos, el primero quedar en el top 10 va a estar complicado y el segundo, encontrar el nuevo arma, el nuevo misil, el nuevo bazooka que se puede controlar que está bastante hermoso, ya lo he visto en videos, entonces esos son los dos objetivos en el día de hoy y mientras nos lanzamos, quiero decirles a todos ustedes que gracias por el apoyo de este juego en el primer video y todas las personas que quieran colaborarme con Banner, con un nuevo logo para este canal que ponga x dotes, Fortnite, videojuegos, no sé, o incluso un cuadro para poner mi imagen de Fortnite les estaría totalmente agradecido y todas las personas que me quieran ayudar con eso me pueden mandar sus trabajos para que yo lo vea a mis redes sociales que están en la descripción y de verdad, con eso todos ustedes apoyarían con un granito de arena en este canal así que eso muchachos, espero que me ayuden con eso, mil gracias y vamos a crear esta casa que es nuestra casa que ya se nos adelanta uno se nos adelantó uno, confirmamos pica, 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 cofre tenemos a uno, estamos en problemas se está motivando, explotando todas las cosas ala, nos has dejado sin escaleras oh no oh con cuatro de vida con cuatro de vida bien, bien, bien necesitamos vida, algo estamos cerca del punto pero necesitamos botiquín, escudos, algo si no, no vamos a aguantar nada y antes de seguir muchachos decirles una cosita que tengo miedo ¡tengo miedo! sí, tengo miedo porque se me va a apagar la cámara entonces, bueno, eso no es ningún problema no me van a poder ver bien botiquín entonces, solo van a escuchar mi voz porque ya se me va a apagar la cámara se está quedando sin batería pero bueno vamos a seguir narrando este juego este gameplay una baja quedan quedan 52 un poquito más de la mitad y nada vamos a intentar hacerlo de nuestra mejor manera entonces vamos allá y esperemos que la cámara dure, dure, dure dure un poquito de más tiempo aquí siempre hay un cofre pero no, no hay vale estamos bien de vida gracias a al botiquín que me tocó pero me hace falta escudos aquí hay cofre ya se huele el cofre dame escudos no me da nada no me da me da ballesta la ballesta le tengo un asco pero un asco grande a la ballesta de verdad aquí no ha rusheado nadie en serio que aquí no ha caído nadie solo caí yo y ese pavo aunque al principio vimos a uno también bien escudito cámara no te mueras por favor no te mueras no te mueras que sin ti no soy nada aquí sabe haber también cofre efectivamente efectivamente ah pero una mierda una mierda bueno vendas que me pueden servir increíble esa baja ese pavo que le hicimos no quiero pecho friar supongo que aquí habrá más cofres no porque no han rusheado ah efectivamente yo es que los cofres los tengo controladísimos vale un franco que me puede servir oh bien 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 escudito y ahí arriba hay cofre no no creo que haya cofre siempre es bueno ir saltando para esquivar a los francos porque a veces hay francos y si nos quedamos quietos pues obviamente nos van a matar pero saltando como que les mareamos y entonces se les es más difícil matarnos miren oh 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 ahí veo uno voy a por ese pero ya no veo a nadie más no bien bien vamos a por este esta es nuestra segunda baja ojalá no se dé la vuelta como se dé la vuelta va a construir que no se dé la vuelta 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 también quiero que me dejen todos los consejos todos los consejos que sepan de este juego como me dijeron ordena las armas estos estas armas de estos colores son mejor que estas entonces que me dejen que me den consejos hay otro no había otro porque vi unos disparos por ahí no se no se no se no se lo que si sé es que estamos en el punto super lejos ahora tenemos que correr y quiero que me toque el nuevo bazooka por favor el nuevo bazooka es tan bonito ya lo vi y quiero que me toque bien llevamos dos bajas no está nada mal para hacer yo quedan 24 bien estamos a 13 jugadores del top 10 de cumplir la primera misión de este gameplay nos faltaría el bazooka pero también hay que cumplir los dos objetivos vamos bien vamos bien encaminados dos bajas vale ahí veo uno ahí veo uno no sé si irá por él creo que voy a ir a por él creo ahí me gusta el la acción la acción me gusta ir a por ellos le escucho está aquí adentro nada que me pueda interesar tres bajas quedamos 15 haciendo la del Z pero bueno y se apagó mi cámara ya lo escucharon el sonidito estamos aquí haciendo la del Z pero nos está funcionando me voy a llevar el botiquín no sé cuatro bajitas haciendo la del sucio soy tonto estando aquí estoy en la mira de todos vale necesito el nuevo el nuevo misil quiero el nuevo misil muchachos uy estamos lejísimos toca irse cumplimos el objetivo el primer objetivo cumplido top 10 oh como falle balas yo no entiendo a veces fallo unas de balas y no tiene tampoco el nuevo misil que tiene no alguien me disparaba no quiero morir tan pronto sin el nuevo misil no ¿dónde está? ¿dónde está? creo que esta es mi muerte con cinco bajas no sé dónde está no sé dónde está no sé dónde estás amigo pero yo me voy creo que estás por ahí por mi derecha pero no sé no sé la verdad ni me interesa no sé ni me interesa tú se lo construye Cris quedamos siete pero no sé no sé el que me estaba disparando por dónde estará ya le vi ya le vi ya le vi le voy a esperar aquí a esa rata no, no, no no, no te distraigas Cris va a pasar por aquí no puedo morir en esto ¿y este que no me vio? ¿y este que no me vio? bueno, no pudieron ver mi reacción porque se apagó la cámara entonces quedé top 5 cumplimos el primer objetivo pero lastimosamente no encontramos el cohete y miren esa muerte entonces nada muchachos se me acabó la batería de la cámara hasta aquí este gameplay espero que les haya gustado dejen su amor likes compartan comentan suscríbesen comenten si quieren videos de fortnite diario que los subiré y seguiré buscando esa nueva arma que todavía no me sale mil gracias y nos vemos en el próximo video top 5 muchachos